Si, si, comienza el rodamiento, responde Dego, quédate los ritmas. Don Joaquil, Don Joaquil de la casa, antes que yo llegara ya estaba, y seguía todo el mundo. Dene, nos quedamos mirando, vamos a energía a esta batalla. Todo listo y dispuesto, comienza el rodamiento, responde Dego. ¡Energia! ¡Tres, dos, uno! Si, somos todos los que sentemos hambre y el hambre se encuentra. Tú eres doble H, yo, MTF, porque mueres de forma violenta. Espero que tú lo entiendas, para que aprendas y que se comprendas. Que la gente nunca se le reprenda por ocupar esas prendas. ¡Eeeeh! De forma violenta, pero es algo que la pensaste. Por eso es que tu mente se violenta. No sé si ahora la cachaste, tengo que ir de más de lento. Para la mierda, que ahora te entras. Para la mierda que aquí te entra. Pero hermano, yo no encontré respuesta. Como dices que mi mierda se vio violenta. Si en la ruta yo he sentado cincuenta. Pero no sé si que tú no encuentras. Mira, no también tome tanto como comentas. Tú no sabes lo que es tu secreta, lo que secuestra. Lo que busca, entre medio respuestas. No sé si no te cueste la respuesta. Pero tú no voy a sentir que no te entiendas. Yo rapeo demasiado, entonces puede que se me vaya a la mierda. Pero si que las manos te pongo a ti contra la puerta. Te muestro que tú no eres tanto. Y que yo soy más una leyenda. Que tú eres una leyenda y yo no soy tanto. Pero a la leyenda la estoy matando. Te dice que no rapeas tanto. Yo siempre rapeo aunque la gente no sepa que estoy rapeando. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Estoy metido en el mambo. Porque lo siento. No solo porque quiero estar en cuanto. No, perdón. No era que no estaba rapeando. Es que yo estoy escribiendo. Tú se la pasas batallando. Escucha lo que tengo. Porque esto no es algo. Es algo que nunca he visto. Escrito andando. Tú estás escribiendo. Yo estoy batallando. Y estoy batallando con lo que estoy escribiendo. Porque llevo lamentablemente. Quiero responderle algo. Nada me está diciendo. Pero llevo hasta cuarto. Muy bien que el rap lo estoy sintiendo. Pero lo siento. Quedaste en los cuartos. Último. No quiero en el cuarto. Y si quiero en el cuarto. Soy chucky. Y a este niño le causó un infarto. Ay. Y cuarto. Están tocando y rimando. Y déjame una técnica. Le da cuenta que ahora sí los mazo. Cuarta pausa. Un aplausito más fuerte, tribunales. Vamos con la decisión de las jueces. Robamiento. Vengo. Vengo. Por robamiento. Acompañen. A miro. Se ha sido apretado. Sí. Por cuatro. Tres. Dos. Uno. Robamiento. Vengo. Vengo. Vengo.